Bien, pues ahora nos encontramos en esta conferencia de prensa que están realizando comuneros del municipio de Santa Cruz, Togolava, quienes están realizando la denuncia en contra de los hermanos Anastasio y Sergio Gutiérrez, quienes fueron electos recientemente por delitos como el despojo, falsificación de documentos y fraudes en contra de comuneros y habitantes de esta población. Vamos a escuchar parte de esta denuncia que están realizando este grupo de comuneros. Dierrez, soy comunero legalmente reconocido de la comunidad de Santa Cruz, Togolava. Pues el motivo es denunciar todas las autoridades que está haciendo la Procuraduría Agraria dentro del Estado y principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec. Han existido muchas anomalías, no nada más en nuestra comunidad, también está la de Ixtaltepec, está la de Barrio Liesa y otras comunidades. Por mencionar algunas, pero realmente es algo tan aberrante que un funcionario como él es la Procuraduría Agraria se preste a amañar un acta de asamblea. Le vuelvo a repetir, el 22 de mayo hubo una elección donde hubo gente armada afuera de las instalaciones, hubo gente con piedras, machetes, palos, por si los resultados fueran otro. Iban a reventar la asamblea, la iban a reventar, iba a correr sangre. Entonces, la parte fundamental es de que se elabore el acta de asamblea. El que convoca es el Consejo de Vigilancia en turno, él no firmó exacta de asamblea. Falsificaron las firmas, falsificaron los sellos. Un compañero que era parte de los escultadores de la mesa de los debates, tampoco firmó, se chucaron las firmas. Y aparte, cambiaron todas los formatos de la primera convocatoria, segunda convocatoria. Y lo más triste es que la Procuraduría da su anuencia, firma la residente de la región del Istmo, firma la visitadora agraria, firma el abogado de la Procuraduría Agraria, y esa acta la ingresan al Registro Agrario Nacional. ¿Quiénes resultaron electos? ¿Cuál es la problemática? Sergio Gutiérrez García, la planilla roja, resultó electa en esa, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué funcionario está detrás de estas irregularidades? De la Procuraduría Agraria, es Gonzalo Villalobos López. Además, hay otros comuneros. Esos personajes que desaparecen de Anastasio. Ah, esos son comuneros que realmente siempre han estado, modos viventes, han sido parte de nuestra representación en otras administraciones, pero aún siguen. Quieren siempre controlar a la comunidad, y a la comunidad no se le ve progreso. Han saqueado. Han saqueado a la comunidad, han vendido las sierras de la comunidad, hasta se han aprovechado de su cargo para obtener hasta una planta en Pemex. ¿Los nombres de ellos? Sí. ¿Los nombres? ¿Nombres? ¿Nombres? Ahí están.